Hola amiguitos, es la hora de dibujar con la maestra Marisol. Bienvenidos. ¿Quién quiere dibujar? Mateo. Santiago. Camila. Liam. Jocelyn. Dibujar es muy fácil. Solo necesitas una hoja y un lápiz. Vamos a dibujar al delfín travieso. Prepara tu lápiz y una hoja limpia. Primeramente observa. Fíjate muy bien cómo se va formando poco a poco el delfín. Hay que poner mucha atención. Y listo. A dibujar. A dibujar. Pero nos vamos a la izquierda, elevando un poquito la línea y después bajando. Vuelve a subir. Vuelve a subir. Formamos otro triangulito. bajando. Bajamos para formar la cola del delfín. Subimos casi hasta cerrar, pero sin cerrar. Baja. Baja. Y deslizamos a la derecha, bajando poco a poco. Sube. Derecha. Baja. 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 Y sube para cerrar. Una línea desde la cola hasta la aleta. Baja. Baja. Baja y regresa para cerrar. Ahora vamos a formar la trompita. Y la cabecita. Hacemos curva para que quede bonito nuestro delfín El ojo Y listo ¿Quieres repetición? Empezando por la teta dorsal Si no te salió bien a la primera Pues vamos a intentar a la segunda Y si no te gusta Volvemos a intentar Puedes regresar el video cuantas veces sea necesario No te desesperes Es cuestión de práctica Cada vez te saldrá mejor Puedes hacer 5, 6, 7 Los que tú quieras para regalar No te desesperes 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 Muy bien Camila, muy bien Jocelyn, muy bien Santiago, muy bien Mateo, muy bien Lea, que niños tan guapos, y a ti, como te quedo el dibujo, te felicito por tu esfuerzo. Dios te bendiga con salud integral. En la siguiente dibujaremos un pato. Si te gustó este video, comparte. Hasta la próxima.